... ...aunque no por mucho madrugar amanece más temprano... ...los aficionados vigueses iniciaron su segundo y masivo éxodo liguero a Pasarón... ...casi en los albores de una soleada pero fría matinal Pontevedresa... ...que enseguida calentó el vizcaíno González Leque... ...al desestimar como sancionable... ...esa mano de Santi en el área que sí entendió penalizable... ...la entusiasta afición céltica... ...la concurrencia en el nuevo exilio de su equipo... ...ahora frente al incómodo Albacete... ...aguardaba una prolongación de la inusual impronta goleadora... ...dejada hace una semana en el Molinón... ...pero el conjunto celeste aunque generoso en el esfuerzo... ...volvió a mostrarse a varo con el gol... ...primero sería Rakovic quien evidenciaría esa austeridad... ...al rematar ese centro de Vilanova que Balaguer ataja inquietado por Budelín... ...después el exyugoslavo con mayor contundencia... ...ejecutaría esa falta en la que con más apuros Balaguer toca lo suficiente... ...para golpear la madera. La réplica manchega llegaría de esa combinación entre Chesa y Antonio... ...que en su lanzamiento cruzado justificaría la convocatoria de Cañizares... ...para la selección y pondría coto a las contadas oportunidades de ambos equipos... ...que con sobrio estilo utilizaron mucho la prosa... ...y no dejaron lugar al virtuosismo futbolístico durante la primera mitad. Ya en la segunda vendrían dos notas poéticas... ...en el amparo del irismo que suele provocar la nostalgia del gol. La primera en el pase de Gelli a Pinilla quien tras controlar supera la media salida de Cañizares... ...y le bate de lanzamiento cruzado. La repetición se presta a la contemplación del temple de Pinilla en la consecución del tanto... ...que ponía por delante al equipo albaceteño y momentáneamente descentraba al conjunto gallego. Chechurrojo buscó nueva orientación con la inclusión de Salva y Salillas... ...y en este encontraría la solución. Antes Rakovic desperdiciaría esa oportunidad para un celta que sin regatear esfuerzos... ...si se tomó su tiempo para aliviar al tenso graderío... ...que Salillas consiguió revolver en sus asientos con ese fallido lanzamiento. Y la inquietud aumentó cuando Pinilla en personal y brillante acción circula alrededor de Salva... ...sortea a Pachisalinas, busca un apoyo que no encuentra y Alejo aleja el peligro. Y a menos del cuarto de hora para la conclusión, Salillas ahora sí pondrá en pie a los seguidores célticos. Engonga cuelga un balón en el área que Pachisalinas pica para que el estaragocista bata a Balaguer. La igualada con ese tanto de Salillas que vemos nuevamente... ...avivaba el deseo local de una victoria que no llegaría... ...a pesar de que el conjunto vigués acentuaría su ofensiva sobre el área manchega. Pero en un primer lance, Güdel culminará con escaso acierto el centro de Salillas. Y posteriormente, el protestado González Lecue invalidará el gol conseguido por Rakovic... ...ya que considera que Salillas desplaza a Balaguer en su intento por atrapar el balón. La censurada decisión arbitral en esa acción que vemos repetida... ...prácticamente agotaba los minutos de un partido que en el libro de la Liga... ...no pasará la historia por su exquisitez... ...pero sí al diario privado de ambos equipos... ...al Albacete del Invito Espárrago para tratar de reencontrarse con su revelador pasado... ...y el Celta para olvidarlo por controvertido... ...y no agravar su inmediato futuro que abre ya de nuevo en Balaídos... ...su natural paisaje frente al líder en partido de paisanaje. Música 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 Música